El recital que realizó la semana pasada el artista bahiense Julio Busnego tenía la finalidad de recolectar juguetes para los chicos. Los juguetes que se juntaron se entregaron finalmente en el Hospital Pena por parte del Centro de Veteranos de Guerra. Bueno, esto es una inquietud de Julio Busnego, que bueno, dijo, ¿por qué no hacemos un recital para juntar juguetes para los chicos? En principio era del municipal y del Pena. Y bueno, hicimos el recital el viernes pasado y bueno, exitoso. Se juntaron muchos juguetes, después gracias a la prensa también llevaron la gente juguetes al Centro de Veteranos, así que pudimos completar recién el Pena. Ahora vamos para el municipal y esta mañana llevamos juguetes al hogar Natán. Así que bueno, bárbaro. Es innegable que cada convocatoria que hacen ustedes tiene éxito. Sí, bueno, la gente por ahí confía porque entregamos nosotros y todo lo demás y bueno, como que la causa suma. Por lo que se ve, incluso van a sobrar juguetes. Sí, 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 así que lo más probable es que cuando terminemos se veamos lo que sobra al hogar Natán, que va a hacer falta. Pero queríamos cumplir con este objetivo primero, ¿no? ¿Es lo primero que hacen una campaña de este estilo? No, hicimos para el Día del Niño y esos juguetes se entregaron en el barrio Héroes de Malvinas y otros juguetes se están entregando hoy también, pero no vamos nosotros en Laguna Araujo, en el Chaco. ¿La satisfacción de los chicos acá? No, bárbaro, lindo los chicos. Bueno, ellos están sufriendo, ¿no? Pero por lo menos darles una sonrisita, una ilusión. ¿Y ustedes a quién se la llevan? Por supuesto, nosotros llamamos corazón lleno.